Una exposición al sol de manera prolongada y alcanzar una temperatura corporal de 40 grados puede provocar algunos síntomas como molestia en la vista, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y pérdida de conciencia o confusión. La insolación se sufre cuando los pacientes son expuestos a temperaturas altas, como en el caso de nosotros que hay cambios de clima y hay cambios de temperaturas, entonces el cuerpo se expone por mucho tiempo a la exposición solar. Instituciones de primera respuesta socorrieron ayer por la noche a seis jóvenes que sufrieron de insolación en la playa El Amatal, La Libertad, quienes fueron trasladados a un centro de salud posteriormente. Como de las 8.14 se nos informa de, al parecer, ocho personas que habían perdido el conocimiento en un rancho ubicado en playa El Amatal. Primero se manejaban ocho personas, al llegar al lugar solo se trasladaron seis. De esas seis, la mayoría, todos menores de edad, entre 16 y 17 años, que eran los que estaban haciendo ejercicio. Los demás eran, al parecer, familiares de ellos y pues por el susto padecieron de lo que era un ataque nervioso, un shock nervioso y también fueron trasladados a unidad de salud. En total fueron nueve los que se trasladaron. De acuerdo con especialistas, la mejor manera de actuar ante una insolación es llevar a la persona afectada a un lugar fresco, ventilado y con sombra. Aplicar compresas frías en el pecho, cuello, hasta que su temperatura disminuya. Darle de beber líquidos en pequeños sorbos solo si la persona está consciente. Y ser llevado a un médico para vigilar su evolución. Hay que referirlos al médico, ¿verdad? Porque la insolación puede durar de tres a cuatro días. Primeramente ponerlos en un lugar fresco, llevarlos a un lugar fresco, darles aire, no darles nada mientras no estén conscientes. Para evadir una insolación debe evitar realizar ejercicios y exposición directa al sol en horas más calurosas e hidratarse correctamente, aumentando la ingesta de líquidos cuando la temperatura sea más alta y permanecer en la sombra utilizando ropa ligera de algodón y gorras o sombreros que le protejan del sol. Claudia Martínez, TCS Noticias.